Tenemos un perezoso de dos dedos, Coloepus Focmani en Carcarral, lo encontró un vecino y lo viene perfectamente protegiendo porque ellos son muy visibles a la gente y obviamente a los perros. Cuando vemos uno de esos hay que tratar de no manipularlo, ellos van para algún lado, ¿verdad? Pues tenemos que tratar de no manipularlos y protegerlos de cualquier tipo de peligro, como por ejemplo el perezoso iba por la calle y el compañero lo desvió porque es peligroso que lo atropelle un carro, ¿no? No hay que molestarlos porque aquí donde ustedes lo ven, donde está muy tranquilo pues porque su metabolismo es muy bajo, pero muy probablemente sea asustado, ¿verdad? Entonces lo que se puede hacer es ir como protegiéndolo mientras llega algún árbol o algún lado donde ya se pueda ir solo. Este es un adulto, vení grabarlo por este lado, es un adulto, acá no son raros, son relativamente comunes y él está ahorita ahí parado, probablemente esperando que nosotros nos vayamos. Como les digo, probablemente él esté asustado, no hay que tener miedo si hay que manipularlo de las uñas. Ellos con las uñas no representan un peligro, pero con los dientes sí. Entonces hay que saber manipularlo bien si uno le va a ayudar de alguna forma. llamar a una persona que sepa del tema. De momento lo estamos acompañando, ahorita lo dejamos un poco solo para que siga su camino. Va a durar un buen rato en llegar, pero esperamos que llegue a algún lado allá donde hay árboles. Por eso también, si tienen algún terreno y demás, si quieren tener este tipo de animales cerca, no corten los árboles. Porque si no, no van a llegar cerca, ¿verdad? O van a tener que cruzar un montón de espacio deforestado o sacatales donde hay varios peligros para ellos y por ende los estamos exponiendo, ¿verdad? Buenas, acá estamos estrenando el libro de la guía de bolsillo de mamíferos de Costa Rica de Fiona Reed y Gianfranco Gómez. Este libro, bueno, es bastante compacto, 285 páginas, sin embargo, es bastante completo. Con este libro nosotros también queríamos comentarles que en el video que ustedes acaban de ver pudimos reubicar un perezoso. Que, por cierto, hace poco es símbolo nacional y, aparte de eso, es nuestro logo también. Este libro trae historia natural en el que, por ejemplo, nos cuentan que en los perezosos recientemente se descubrió que viven cerca de 80 especies de hongos, cerca de 100 mariposas nocturnas, mil especies de abejones, imagínense, y varios otros insectos que tienen una simbiosis con los perezosos. Los perezosos una vez a la semana son capaces de bajar a excretar, son capaces de bajar a dar del cuerpo, y resulta que ahí es donde vienen las simbiosis con los perezosos. No les cuento más para que les vean eventualmente el libro. Y aquí está el perezoso que pudimos reubicar. Se llama Coloepus Hoffmanni, el perezoso de dos dedos de Hoffmann, y acá viene toda la información que necesitamos saber prácticamente en todo el país.